Tenemos muchas ganas de volver a verte Ya no quiero continuar con esto, terminamos Tu corazón por solo un día, si nos gana la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podría ser entre él y yo, ¿quién ganaría? Mi conidición Enamorado locamente de una chica que hoy extraño Ya no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Si ni conidición, me enamoré precisamente De una chica que no es mía Que mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieras solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Yo ya me cansé de ser amigos con derechos Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos seríamos pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Navaja doble filo, cortamos videos y medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo, ahora quedó en la nada Se lo hacía, los ojos la miraba Yo nunca creía, yo nunca creía Yo nunca creía que el amor cegaba Con condición Me enamorado locamente de una chica que hoy extraño Quiero tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin y con indición Sin y con indición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Y así suena el conjunto Ya no te Somos elegante récords Asumí mi depresión De ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la men y te deteniste Como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que no vea mi llanto, no vale la pena Yo no tengo alas, pero tú si vuelas Te vuelves la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que no vea mi llanto, y no vale la pena Yo no tengo alas, pero tú si vuelas Me he quitado la pista y me quedo a capela Sigue con indición Me enamoré locamente de una chica que hoy extraño Si no quererte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te extraño Cuanto te extraño Sigue con indición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Que mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía Que pasaría, me dejarías No tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya, fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sinceros Yo te quiero todavía ¡Sigue con el amor! Subtitulado por Jnkoil Gracias.